Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura, a un nuevo episodio acá en el D4SpeedHit Y pues bien amiguitos, hoy nos vamos de compras, hoy vamos a ir a por nuestro nuevo vehículo todoterreno Y por supuesto vamos en... uy parce, saben que tengo ganas de hacer algo Y es al final de esto voy a ponerle la... voy a ponerle este carrito lo más, lo más posible, lo más rápido posible Este carro lo voy a poner bien sabroso, bien bueno porque es la idea ¿no? Entonces pues sin más decir amigos ya saben que vehículo vamos a ir a comprar, vamos por la BMW Vamos a ver que tal se comporta porque salimos hartos de la Ford, ya mucho dinero le hemos metido Ya ve y esa camioneta sigue perdiendo la bendita carrera que ya me tiene desesperado Y bueno amigos entonces creo que ya conozco hasta donde queda el bendito concesionario y todo El bochito papi, nos toca irnos en el bochito porque el bochito es el de estos trajines ¿no? El bochito es el que nos pasea y toda la cosa por eso es que lo tenemos que convertir en el más rápido del mundo Y toda la plata va a ser para él y si él sigue siendo lento no me importa porque él va a ser mi consentido Él es como ese típico vehículo que uno tiene y lo quiere muchísimo y no lo quiere cambiar por nada del mundo Si este viejito ¿no? Así mismo Entonces ese es el cariño que yo le tengo a este carro Entonces bien amigos aquí estamos, vamos a entrar al concesionario Y bien antes de iniciar pues de seguir con todo esto no olviden seguirme en Twitch Si quieren seguir apareciendo en mis videos, bueno que los mencionen los videos de Fallets y de Fallets HD, este canal Lo único que tienen que hacer es irme a seguir abajo en la descripción Les dejo el link de mi canal de Twitch donde próximamente vamos a hacer directo todos los días Y bien por acá tenemos la Land Rover Que en realidad no está nada mal Y el precio está muy favorable Tenemos la Mercedes-Benz Uy no pero el cilindraje está paila Pero el campo a través me gusta Uy venga venga Uy parce No pero no Se me antojan muchos carritos que son bonitos Ok tenemos la Mercedes-Benz Ve perdón el Porsche Ya me estaba confundiendo de nombre Pero pero tampoco Ok ¿Dónde está la BMW que miramos la vez pasada? Para nacería que ya la pasé Ay yo creo que yo ya pasé fue ese carro Oiga no no recuerdo exactamente dónde está Yo creo que ustedes me van a hacer el rebulling Porque ustedes fijos si vieron cuando la pasé Pero yo no Ok aquí estamos No recuerdo ni cuánto valía más o menos A véala aquí está Está después de la Land Rover 188 Si es la mejor Y tiene un poquito de campo a través Entonces me la llevo 107 mil Ok la compramos Me dan ganas de ponerla como de un color blanco amigos Me dan ganas como de ponerla de un color blanco Porque le luce O sea a este carro le luce como tal muchísimo Ok vamos a verla De un inicio así En el modo foto Por acá tenemos los rines súper elegantes Que no se los voy a cambiar Las llantas quizás sí Porque son son como de asfalto ¿Verdad? El bumper Por acá las luces se le ve bastante bonito Yo creo ya nada más con ver esta camioneta Pero ok esta no es la última que salió ¿Verdad? Esta es como la versión más anterior No sé amigos No sé No lo sé Me corrigen ahí en los comentarios Pero igual Sigue siendo excelente vehículo Ahí lo tenemos Este es Entonces ahora sin más decir Vamos hasta la casa Lentica Lentica Obvio Se le siente lo lenta Pero Supongo que después de todo lo que le vamos a hacer Va a ser La cosa va a cambiar muchísimo Bueno Eso espero Ay 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 Iba viendo el mapa amigos Iba viendo el mapa Uy pero y el manejo que inventa El manejo está un poco complicado No está nada fácil Ya no tengo necesidad ni de marcar La ruta al garaje Ya me lo sé Yo ya me sé la ruta Yo soy ese mal Es listo amigos Pues Bueno El manejito del vehículo Si lo veo un poquito complicado Porque vean Vean como Como se va para un lado y para el otro Y a la hora de agarrar una curva Derrapando Bueno pues obviamente el carro no es de derrape Pero a la hora de voltear O sea como que gira rápido en recta Pero a la hora de voltear Pocón pocón Entonces bueno Entra entre rápido Y vamos a modificar esto así Así Prestaciones Vamos a meterle Lo mejor Lo mejor 210 Y bueno Listo Empezamos Excelente Empezamos por acá Es que eco No sé que sea exactamente eso Pero le metemos el más costoso Hasta donde se pueda Por aquí la refrigeración 246 Parce Obvio Obvio Este carro va a quedar 30 mil veces Acelere Ahí va cambiando el sonido Vamos a meterle esto 264 No es que ya con esto Voto al que sea Ya con esto Voto yo al que sea Vea 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 eso Vea eso Amigos No es que yo como fui a comprar Esa Ford Dios mío Uff Ese motor Traquea de lo más Desabroso Ok Un depósito Me gusta Un depósito Nada más Aunque Saben que Sería bueno Los cuatro Saben que Un depósito De cuatro Este Este sería bueno Amigos Porque puede usar Uno por uno Mientras que esto Es como para competencia ¿Verdad? Yo creo que Si sería buena idea Pero bueno No interesa Ok Esto es suspensión Suspensión de asfalto Suspensión de competición Suspensión de campo A través Uy Me la baja muchísimo Pero aumenta la vaina De campo a través Esto es Suspensión de competición Uy La velocidad máxima Me la baja muchísimo Pero voy a metérsela Para eso le voy a meter Más cositas por acá Bueno Los frenos Se los voy a meter Amigos Yo nunca le meto frenos Y luego me ando quejando Porque en las curvas No me anda el carro Listo Acá Neumáticos para campo a través Me toca amigos Me toca meterle Este tipo de neumáticos Ahí está Dos cuarenta y seis No Volvió a quedar lento Esto es Seis marchas Aumenta un poquito La velocidad máxima Muchísimo mejor Ok Vamos Uy Dos setenta y uno Ok Ok Esto me sirve Ah Pero esto es diferencial Pana Ay Esto Esto tiene que ver aquí Mucho el campo atrás Uy De competición Ok Ok Es que Le tenemos que prestar Muchísima atención A esto Espérenles Apago la webcam Acá por un momento Vea Diferención Diferencial de competición Ya ven que tiene El competitivo Y el campo a través Muy arriba Este también De campo a través Parce Si no que necesito uno Que sea de asfalto Speed cross Este Uy Este va a ser Este va a ser Porque vea donde tiene el campo a través Y le sube la velocidad Sube el nivel del carro Mmm No 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 Aquí menos Este también está elegante Pero Uff No El de exhibición Amigos Este Este Un diferencial de exhibición Combina los puntos fuertes Del manejo Para derrapes Y para asfalto Lo que es una buena elección Para la mayoría De eventos de derrapes Eh Ok Tiene lo del campo a través Muy arriba Entonces me gusta muchísimo Amigos Y va centrado Aquí Auxiliar Esto es Esto para que carajos Es que es Ah Esto es para lo de los daños ¿Verdad? Eh Un artículo De algo Bueno Eh Si Acá no necesito En este En estos carros En realidad Uy Vean la plata Ya que me queda En estos carros En realidad No necesito Acá si puedo Kit de reparación Se reactiva Cuando el vehículo Eh Se activa Cuando se activa Ese artículo Se recupera un porcentaje De salud del vehículo Carga de nitro Que añade algunos bonos Creo Creo que acá es mejor Meterle lo de los nitros Eh Ok Le metemos mejor esto Quedamos con Dos sesenta y nueve De cilindraje Casi Lo mismo Casi Casi lo mismo Que Que Bueno Creo que Exactamente No parce Ya no sé Ya no sé Si voy a confiar En este carro Llantas delanteras Pinzas Eh Rojas Las más costosas Por acá Disco de freno Uno que se le vea Bonito Este me agrada Muchísimo A pesar de que No es el más costoso Pero me agrada Llantas Cambiar llanta No Es que uno le cambia El de BMW Y ese es Ay Ay Por acá había otra ¿No? BMW Espere Hay como un bug Ahí Uff No 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 le embarremos La Uy no Negro Se le ve elegante Negro Así como estaba ¿No? Bueno Neumáticos Tampoco le voy a cambiar eso Porque luego ya me confundo Con los demás Eh Llantas Pinzas Discos de freno Ya Entonces ahora vamos A por Eh Esto Que no se le ve En lo absoluto Nada bonito Es que estos carros Estos carros Es jodido Modificarlos Amigos Estos carros No es nada agradable Modificarlos Porque las cosas Que traen Ok Me gusta El colorcito De acá abajo Me quedo con este Porque las cosas Que traen Estos carros Son muy Originales Uy no La parrilla Como le voy a poner Estos Uy aunque no se ve No se ve mejor Así cromada Yo la dejo así Capó Igual el capó Amigos A ver Este Creo que le queda Muchísimo mejor Este Ay pana No Yo lo único Que estoy pensando Todo negro Todo negro Obvio Obvio Yo lo único Que estoy pensando Faros Creo que estos Así negritos Me gustan Se ve así Como un poco Más enojada Y me agrada Verlo así Ok Esta vaina aquí Uy Espere 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 No Se ve ya muy Muy offroad Verdad Este Vamos a ver Vamos a ver Espere 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 Pues Vamos a ver En la parte de atrás A ver Que tal se ve Espejos No Los espejos Si no se los cambio Ni por el verraco Los espejos Ok Vamos a ponerle la misma Ahí está Y acá si podemos ver Como nos quedó No me cuadra No me cuadra La voy a dejar original Ok Vamos a ponerla Vamos a pintarla blanca Pintura Aquí está No Creo que el azulito Que tiene Le queda Perfecto Creo Que si Uy Amigos Que difícil Elección Este Este blanco No me está gustando Nada Ay Pana Que hago Amigos Que hago Este BMW Es imposible Ok Las de BMW Las originales Parce No Es que no me dan ganas Ni de modificar Este carro A lo bien Que si sientes Que la estoy Embarrando No Si El blanco Se le ve El blanco Se le ve Muy bonito Pero Con el carrito Original No 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 Tampoco Listo La placa Esto si Obviamente Acá le voy a poner Falets A mucho orgullo A la For Ni eso Le puse Porque pues Obviamente Sentía que no lo merecía Para el bumper No sé amigos En los comentarios Me dicen ustedes Si en realidad Yo estaba cometiendo Un error Al no modificarlo Si debí modificarlo Más O simplemente No sé Pero Así como está Se me hace que quedó Muy hermoso A ver Vamos a editar el diseño Vamos a ver Que otra pintura Le quedaría bien Una Uff Uff Pero es que así queda Como un taxi Roja No 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 Roja es ordinaria Uy Estos verdes Así Tipo También Pues no sé Un morado Un morado Un morado Vámonos Uy 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 Señora Belleza Esto no es Esto no es Un rojo Como tal Uy Pero Va a ser Muy elegante Ay Pero mira Esperen 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 La podemos Poner Meta Ay Vea esto Promado Carbono Mate Esto si no me lo Esto si no me lo sabía Amigos Yo esto Si no me lo sabía Que tal Que tal si lo dejamos Así Y le cambiamos La pintura A una blanca Difícil Elección En la que estoy Que difícil De verdad Que quisiera En este momento Por eso es que Tienen que irme A seguir En Twitch Amigos Por eso es que Me tienen que ir A seguir En Twitch Yo creo Que así Se ve Muy hermosa Pero no sé Ustedes Si les guste Vamos a probar Algo distinto Ya en los comentarios Pues obviamente Ustedes me lo van a decir Vale Entonces Ya Sin más decir Vámonos A la carrera Uy No Se me hace Que quedó Muy Muy bonita De verdad Se me hace Que quedó Muy hermosa No sé Ustedes En los comentarios Por favor Me lo dicen Me lo hacen Saber Y es la BMW X6 Perdón Yo me estaba Confundiendo Pero el blanco Así en la pintura Normal En la brillante Se le miraba Muy bonita Parce Pues Pues No sé Se me hace Muy hermosa Vamos a llevarla Entonces Hasta allá Está la carrera La propaganda Esta si la corto La cinemática Que aparece Vámonos Uy Ese sonido Quedó con un sonido Bastante genial Ok El problema De la dirección No sé si en el campo A través Se maneje mucho mejor Y eso Que no le No le jodimos Lo del turbo No le jodimos Lo del sonido Ni nada de eso Nada de eso Fue modificado Pero está Muy Bonito Este carro No sé Amigos Me dejan Si les gustó Este color Así ¿Cómo era que se llamaba? Mate ¿Verdad? Creo que Creo que así Se llamaba Es que se le ve El blanco No le lucía así El blanco Solo le lucía Color brillante El brillante Si le lucía Bastante Ok Acá me voy a meter Con un poco de brocha A ver que tal se va a comportar Vamos a meterlo Pues siento Que no se le disminuye La velocidad En lo absoluto Pues no sé Amigos Desde ya La estoy probando Y eso que metiéndola Por agua Estrellándome Con cosas Y siento que Está un poco Más rápida Que la otra Ay no Amigos Donde no ganemos Esa carrera De verdad Que ya sería La decepción Más grande Del mundo No sabría No sabría Qué carajos hacer Lo otro sería Hacer carreras Y meterle Cosas súper rápidas Las otras cosas De Que se desbloquean Entonces pues bueno Ahí estamos Uy espera La policía No me quiero meter Con la policía Ahora Vamos a ver Amigos Ya saben Por qué me tienen Que seguir en Twitch ¿Verdad? Para que no me dejen Solo En estos momentos Tan difíciles Y sin más decir Acá hago un corto Un corte Y ya regresamos Hemos llegado Creo que No les volví a encender La webcam Desde lo del Cambio de De campo a través Pero Pero bueno Parce Vea esos carritos Vean esos carritos Pero bueno Esos carros No me han ganado Me ha ganado Este Mercedes Que tenemos adelante Si es un Mercedes Y Pana Si es un Mercedes Pana Oye Yo por qué tengo El carro así Dañado Les juro Que en el camino No me estrellé Parce Que extraño Bueno Ahora sí Vamos a ganar Pues siento este carro Un poquito más rápido Parce Pero por qué me adelantan Así de esa manera Me entiendo Vamos 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 No pero este carro No se queda tanto atrás El problema son estas benditas Curvas amigos No sé por qué Cajajos Los otros giran más rápido Que yo No Este paso La voy a perder Otra vez En esta carrera En esta carrera no solo tienes que ganarme a mí No amigos No sé qué voy a hacer con esta carrera No sé qué voy a hacer con esta bendita carrera No sé No lo sé amigos No lo sé Traté de comprar Le metí la suspensión de Le metí la suspensión de campo a través Hice todo lo que se podía hacer Pero No 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 da No da Para ganar la carrera Si quieres impresionarme Ponte en cabeza Voy a dejar el litro para Después de la otra curva Mirad quién va adelante A ese tenemos que ganarle Ya Acá me voy a quedar Aquí en esa parte me quedo Mirad Estoy justo detrás No Arraigo esos carros a pulmón Amigos No baje No baje No baje el ritmo No baje el ritmo Y cargue nitro Cargue nitro Que para eso no le metí un poco de cosas Ahora no lo estropee Es que carrera más sufrida ya Yo creí que la iba a perder ¿En qué consiste esto? ¿Ah? No Obviamente este carro estaba mucho más sobrado Pero creí que igualmente la iba a perder Acelera 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 Ahí está No, no, no No jodas No jodas Uy amigos Qué alivio siento A la hora de ganar Esta carrera No, 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 no Esto es increíble No le tomé fotos a mi pobre camioneta Como quedó Y esa poquita recompensa Con tanto, con tanto Que he sufrido con esta carrera De verdad que está haciendo frío En mi ciudad Y en este momento Tengo un calor impresionante Yo Creo que ya podemos hablar El showdown espera la llegada a la ciudad De un envío de modificaciones de alta gama Aún no lo saben Pero no las recibirán Corre con nosotros Haz bien tu parte Y una de esas piezas será tuya Hecho Te avisaré cuando estemos listos Ok Vamos a ver si tengo alguna llamada por ahí O quizá otra misión De ella Pero veo que no Ah, sí Aquí está, mire Pero creo que mejor voy a ir a meterle plata a este carro Ya Sí Creo que toca seguir haciéndole unas modificaciones al vehículo Por el momento pues vamos a irnos hasta esta casa Que está aquí nada más Uy, no De verdad que no Uy, pero que casi no se mete la La El otro cambio Eh, de verdad que en un momento dije Ya valí Volví a perder esta carrera Qué bendito problema Aquí estamos Entramos en el BMW Y pues bien amiguitos Sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video Espero les haya gustado Cómo dejé la camioneta Que Aún sigo con mis dudas Pero por favor Me lo dejen en los comentarios Y si no vas a decir Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo Chao, chao Vea, vea, vea eso Vea eso Suena bien Chao, chao Chao, chao